Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. ¡Al menos dame una sevillana, amor! Pues mira, que no había escuchado yo todavía La Sevillana. Además la canción se llama así, La Sevillana, de Omar Montes. Sí que he visto por ahí, por redes sociales, que había mucha gente comentando en plan ¿Pero Omar Montes tiene una sevillana? Sí, pues Omar Montes tiene una sevillana. Y no me acordaba yo de ella, menos mal que ha venido por aquí, quien ya tengo en los estudios de Viverradio, Cinta Infante es profesora de sevillanas de la Asociación de Vecinos del Barrio y del Calaverón. ¿Qué tal, Cinta? Muy buenas. Hola, buenos días. Descubrimiento, ¿eh? Musical que me has hecho. Pues sí, mira, yo casi tampoco lo sabía. Mis hijas, hijos, que están puestas en esas cosas tan modernas. Y que te han dicho, oye mamá, este año la sevillana de Omar Montes. Pues sí, porque claro, es la noticia de este año. Entonces, claro, toda la juventud que está puesta en tanto reggaetón, tantas cosas modernas, pues ahora mira por dónde lo saco, la sevillana. Fíjate, no es listo esta dina también, ¿eh? Listo, listo. Sí, sí. Efectivamente. Omar Montes, mira, pues la sevillana nos sirve por aquí de fondo. Pero esta es sevillana normal, sevillana al uso de las que se puede bailar. Ahora igual me dices todo, se puede bailar, Alfonso. Claro que es al uso, sí, sí. Lleva el compás de las sevillanas, normal y corriente. Se puede bailar perfectamente como una sevillana, sí, sí. Es que es una sevillana realmente. Sí, sí, sí. Sevillana, sevillana, vamos. Qué guay. Cinta, es muy complicado bailar sevillanas. A mí me lo parece. A ver, es complicado como todo cuando se tiene que aprender. Sevillanas, pasodobles o bailar salsa. Porque tienes que aprender primero los compases, tienes que aprender primero el ritmo, después los pasos, después coordinar. Aquí el problema es que no es como un baile agarrado. El problema es que tienes que coordinar pies con brazos, que vas suelto también. Coordinación con la pareja, ir todos a la vez. Hay cosas, cosas, cosas. Hay muchas, hay muchas cosas. A mí me parece, no sé, me parece complicado. Luego, siempre que veo a alguien bailar, cualquier tipo de baile, digo, mira qué envidia, qué bien bailan. Pero no sé, creo que las sevillanas como que tiene así un poco de magia, algo especial. No sé si es precisamente por el compaginarse con la pareja porque se baila juntos, pero a la vez así como separados. No sé, no sé. Visto desde fuera, ¿eh? Todo. Hombre, no sé. A ver, es un baile típico de España, nunca mejor dicho, ¿vale? Sí que se baila más en Andalucía, pero es que la sevillana es famosa mundialmente. Yo te digo. No vas a bailar, es muy difícil, fuera de lo que es Andalucía y demás, bailar otro tipo de palos flamencos. La sevillana es la reina chica, que le digo yo. Es lo que baila todo el mundo cuando llega a España y dice, una sevillana. Todos creen que es sevillana. No, no. Hay muchos palos, pero vamos. Es lo que, por autonomía, puedes bailar en cualquier lado. Claro, qué bueno. Bueno, ¿y a quién sería la gente? Ayer, te lo he comentado antes fuera de mi micrófono, ¿eh? Bueno, ayer ya lo contamos, pero os lo repito y por eso está haciendo aquí. Ayer se inauguraba ya la Feria de Abril en el barrio del Calaverón, a las ocho y media era el Pregón, con los jurados de la cuadrilla de Santiago. Tenemos feria durante todos estos días. Y yo que he visto alguna imagen, que estuvieron también mis compañeros de aquí, de la T, de la Ocho, digo, ¿cuánta gente? Sí, sí. Desde el escenario se veía todo lo que es Morales Contreras, todo ese trozo de calle, lleno hasta arriba del todo. Muchísima gente. También es verdad que acompaña el tiempo. Primer día de feria acompaña el tiempo. Y la gente tiene ganas de cachondeo, ¿sabes? Es lógico. No, no, es lógiquísimo. Y luego me llamó también la atención, igual es algún momento de alguno de esos vídeos que he visto, ¿eh? Pero mucha gente también bailando. Sí, claro. Más que nunca, me pareció, no lo sé, igual estoy equivocado, pero... No, ¿sabes lo que pasa? Que tú piensas, allí en el Calaverón se imparten clases de sevillanas, la mayoría de los alumnos que les decimos siempre, hay que salir a la calle, no te quedes solamente en clase, porque si no, nadie ve lo que has aprendido. Y entonces salen a la calle a bailar, y no solamente la gente va a vestir de calle, no sé si los visteis, pero un montón de gente vestía de flamenca. Muchísimas, sí, sí. Pero muchísimas. Y después, claro, que te digo, el tiempo acompaña, pues todos a bailar en la calle. Además tuvimos al bailódromo, que estuvo con la música, la puso allí en directo, para que la gente pudiera bailar en la calle, pues porque los bares son muy chicos. Claro. Entonces tanta gente no cabe. Y entonces, haciendo bueno encima los bares con el calor, pues dices, bueno, pues aprovecho y bailo aquí en la calle. Sí, sí. Muchísimo ambiente, muchísimo colorido. Sí, sí, sí. Yo lo he visto, ya te digo, que me llamó la atención. Me gusta además, ¿eh? Que siga creciendo y eso, y que la gente, pues jolín, se anime y vaya hasta el calor para disfrutar de la feria. O sea, decías antes, es que les decimos a los alumnos, no te quedes solo con lo de clases, sal afuera, que la gente vea lo que has aprendido, que al final yo creo que eso, aunque igual nos puede dar un poco de vergüenzilla, pero luego es lo que mola. Tú eres la profe. Sí, la profe de allí. Ya llevas unos cuantos años, ¿no? Pues mira, el curso que viene hago 30 años dando clases, allí en el Calaverón, o sea, ya llevo una harta. Y después la feria, la feria este es el 26. Si no hubiera estado la pandemia, habríamos hecho 28 años ya. O sea, que ya llevamos muchos años con la feria detrás. O sea, que, no, no. La gente cada año se animan, se siguen animando. Y vamos, yo estoy en el Calaverón, pero no quiero olvidarme que hay gente dando clases dentro de lo que es Soria, Soria y provincia. Con lo cual ya se unen alumnos del Calaverón con alumnos, yo qué sé, que han aprendido con Jesús en Los Pajaritos o con María en otro sitio. O sea, ¿sabes? Ay, qué guay. Nos juntamos todos. Claro, estos días son los de juntarnos y reuniros todos allí en torno al Calaverón. Mola días como el de ayer, como bien decías, porque, bueno, pues haciendo bueno, teniendo la música en la calle. Porque luego los bares, bueno, pues yo, por ejemplo, que voy mucho al Maná, claro, es pequeñina. Ahí no os podéis lucir del todo, ¿no? Ahí es semilucido. Es que tienes que compartir, el bar lo tienes que compartir con la gente que está allí bebiendo, comiendo. Es que es lógico. Y eso que nos reservan un sitito, que es donde está el tablao, para que nosotros podamos bailar. Pero yo comprendo que la gente que está allí, yo te lo digo, por ejemplo, por anoche. Anoche había una gente jovencita, pues que le apetecía aprender a hacerse unos pasitos. Y claro, ¿qué vas a hacer? No, niño, quítate que voy a bailar yo. No, pues si ellos quieren aprender, déjalo. Es lo bonito. Sí, sí, no, no, sí, desde luego. Y luego, mira, esa gente también se puede ir animando y ir haciendo más grande todavía la feria. Una feria que en todos estos 30 años ha cambiado mucho. Bueno, 30 no, 26. 26 ahora mismo. Eso. Cambiar. Ha cambiado. Ha crecido, ¿no? Ha crecido mucho, no te digo que demasiado, porque a mí estas cosas me gustan. El problema es que ha crecido tanto que cuatro bares ahora mismo nos dan abasto. Antes, cuando empezamos, llegamos a ser hasta siete bares. Porque estaba la calle Morales Contreras y la calle Juan Antonio Simón. Cuando estaba la escalera y los bares que había. Cuando estaba la escalera, cuando estaba la cava del Palomar. Eso, la cava, no me salía nombre. Estaba la sidrería. Y entonces, claro, te repartías en dos calles. Bueno, en tres. Sí. Todo lo que es la vuelta a la manzana. Entonces, claro, la gente se podía ir moviendo, pero ahora, claro, todo se mete en la misma calle. Y sí que quería pedir, primero, disculpas, pero también pedir paciencia a los vecinos que viven en esa calle. Todo lo que es Morales Contreras y las inmediaciones. Que en esta semana los volvemos medio locos a todos los vecinos. Bueno, son unas horitas de cuatro días o cinco. Hombre, son siete días, pero es verdad que... Estaba quitando a llorar a su tozo. No, o sea, lo que pasa es que intenta... Yo sé que desde la asociación de bares intentan que a partir de las doce de la noche, pues ya no haya ruido en la calle. Pero, claro, tú piensas, la gente está trasegando para acá y para allá. Entonces, eso también hace ruido. Yo que vivo en la zona de los discos bares, lo sé. Que el problema muchas veces no son los bares, sino la gente que se mueve de un lado a otro. Sí, sí, sí. Es que, por una parte, te pones a pensarlo y dices, vale, molaría que hubiese un recinto, tal, no sé qué. Pero eso significaría igual el sacarla del calaverón. Y yo creo que eso no es plan. Al final es la esencia, yo creo, de la feria. He sido siempre allí. Eso es, eso es. Es que la esencia, desde que se fundó con Juani, que era la dueña, con Juani Agapito, en la cava del Palomar, desde que se fundó. Siempre se ha intentado dejarlo allí en el barrio. Claro. Es que, si no, Feria de Abril del Calaverón, ¿dónde? Feria de Abril, ¿en dónde? No. O sea, lo que tiene esencia es eso. Es verdad que a lo mejor, yo no te digo que sea una idea que esté ya fijada. Pero a lo mejor podríamos intentar implicar un poquito la parte de Santa Clara, el parque. Sí, a eso esto no estaba pensando yo también. Hacer algo, a una carpa, a un tal. Pero claro, también eso implica que cada bar tiene que molestarse en poner un camarero allí, pedir permiso ayuntamiento. Yo qué sé, hay muchas cosas por ahí que se podrían mirar y se podrían hacer. Algo yo creo que sí, que se podría hacer. Sobre todo porque, jolín, al final es una realidad que va a mucha gente. O sea, nosotros, pues en el grupo de amigos ya hemos hablado. Oye, que ha comenzado ya la feria y tal, ¿cuándo vamos a ir? Y bueno, pues mínimo el jueves, que luego acabamos yendo tres días. Y al igual que nosotros, todo el mundo. Sí, 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 sí. Todo el mundo mínimo un día se pasa por ahí. Y al final, claro, la realidad es esa. Es que ahora, bueno, pues por desgracia, solo hay tres bares que esos días están hasta arriba, claro. Es que son cuatro bares. El barrio, el córner, el maná y el verdán. Y el verdán. Claro, entonces son cuatro bares metidos dentro de la misma calle, además. Y entonces, ya te digo, los vecinos primero los volvemos locos, pero la gente es que los bares en sí no son tan grandes como para dar afluencia al público normal que quiere ir a echarse una cervecita, un pescaíto o lo que sea, y a la gente que quiere bailar. Entonces, y encima nosotros con esos vestidos que ocupan, que entras y es como vete apartando que voy a pasar. Oye, vaya desfile también, ¿eh? De vestidos. Con lo que molan. Muchísima gente, muchísima. El primer año yo recuerdo que éramos cuatro personas vestidas, cuatro, ¿eh? Y ahora es una barbaridad. Sí. También es verdad que el desfile de moda flamenca que hacemos un mes antes... Ayuda. Ayuda mucho. Mucho. Porque la gente ve trajes, ah, pues mira, me compro. Como que le das a la gente el aliciente también de decir, mira, pues han venido trajes y me los puedo comprar. Y se anima, además. Y se anima. Tal vez... Alumnos que han empezado en ese mismo año que dicen, ah, pues mira, me voy a comprar un traje que ahora que he aprendido, pues me animo a acompañar con las amigas. Porque además, date cuenta que no solamente aprendes, es que también haces amigos dentro de las clases. Es una forma de socializar como otra cualquiera. Total. ¿Dais clases durante todo el año, no? Desde octubre hasta mayo. Ah, de octubre a mayo. Sí, porque en el verano la gente... Claro, sí, estamos nosotros. Ya sabes, cada uno en pueblo se va de vacaciones, ahora no estoy... Entonces, de octubre a mayo, que es la época, que le digo yo, de los coleccionables... Me ha gustado esa, esa me la apunto. Es que es la época, es que siempre la televisión... O sea, es como la época en la que tú haces actividades, después ya el despiporre. Me gusta mucho. Pero es verdad. Total, total, sí, sí, por eso. ¿Cinta, tú dónde eras? Yo soy de Huelva. De Huelva. Y no echaste menos un poquito todo lo de la feria y todo eso por ahí, no... Sí, pero de vez en cuando me cojo y me voy a alguna feria. Y te escapas. El año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, el año pasado me parece que fue, estuvimos en la feria de Córdoba. Sí. Hemos bajado a la feria de Andújar. O sea, me cojo a las alumnas y venga, vámonos a algún sitio. ¡Ah, yo os vais todos! ¡Ah, qué bueno! A la de Sevilla no, porque claro, coincidió con la de aquí. Entonces, ya que estamos preparando todo el año aquí, pues nos quedamos aquí. Pero sí que hemos bajado a la de Córdoba y a la de Andújar. Y estamos pensando el año que viene bajar a la de Jerez. Vamos a ver cómo nos lo preparamos. Ahí, bueno, yo no he estado nunca, ¿eh? La gente que ha estado, todo el mundo, yo cuando he venido, he estado en la feria... ¿Qué tal? Todo el mundo hace espavientos. Una locura, una locura. O sea, yo no me lo imagino, me imagino que aquello será enorme y que será una locura en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y que no hay ni unas mejores ni otras peores, sino que seguro que todas tienen su cosa especial. Y luego tenemos la nuestra, la de aquí, que es como si importamos un cachito de las de allí, ¿no? Eso es. Sí, 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 es un trocito de Andalucía en un barrio, todo metido. O sea, que menos mal que el sábado y el domingo, bueno, el sábado no tanto, pero el domingo salimos un poco del barrio, que eso la gente lo espera con muchas ganas. Eso, estaba yo aquí metiéndome que tengo guardado por aquí todo el cartel, porque, bueno, el recinto ferial, la feria, abre todos los días a las 7 de la tarde, luego vamos teniendo durante toda la semana concursos, hay concurso de baile de adultos, hay concurso de trajes de faralás mañana, ¿verdad? El jueves tenemos, bueno, un abanico para todos los que vayan ahí a tomar algo también, el viernes un clavel, y luego el sábado y el domingo, que es cuando más cositas hay, ¿no? Eso es, porque además es como de todo el día, ¿sabes? Desde por la mañana. El sábado tenemos la misa rociera, que la tenemos en El Espino, que viene... Muy chula, por cierto. Viene un grupo de Guadalajara, del Casar, que vienen a cantar la misa rociera, que es muy bonita, muy bonita. Esperemos que nos haga bueno, porque muchos años salimos de la misa y entramos a la misa lloviendo, pero bueno, que la vamos a hacer. Y después, por la tarde, pues los pequeños, que el fin de semana, pues tienen un poco su día, ¿sabes? Sus concursos, sus exhibiciones de baile y demás. Y el domingo, el domingo, nos vamos para la Plaza Mayor, acompañados con los caballistas, nos vamos a la Plaza Mayor, allí echamos unos bailes, lo que te digo, nos juntamos de toda la gente que está aprendiendo o que ha aprendido a bailar sevillanas durante todo este tiempo. Y después nos seguimos otra vez al Calaverón a tomarnos la tapita de paella. Eso. Lo de la Plaza Mayor, que es otro de los momentos de la feria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es mucho ambiente, mucho colorido, da mucho gusto para hacerlo, sí. Está muy chulo verlo. Bueno, ya si os animáis ya, vamos, la repera, como digo yo, pero si no, el domingo, a eso de las once y media, doce más o menos, en la Plaza Mayor de Soria, pues podréis ver aquí a Cinta y a alumnos y a toda la gente de Soria bailándose bien. Hasta a mí lo podéis hacer el resto de días, ¿eh? En el Calaverón, porque, bueno, pues vosotros aprovecháis y a la hora a la que ya empiezan a abrir los bares, etcétera, etcétera, vais, bueno, pues moviéndoos, ¿no? Sí, sí, sí. Entre los bares y... Se mueven entre los bares, lo que te digo, o en la calle. O en la calle. Porque en la calle dicen que, bueno, pues no muy tarde, hasta la once me parece que es, van a poner un poquito de música en la calle, pues para que la gente tenga un sitio donde baila con más espacio y así, pues, haces un poquito de ambiente. Bueno, te das calor, pues te vas al bares, te echas un algo. ¿Qué tiene frío? Pues te metes para el bares. Exacto. Así estamos. Soluciones para todo. Dicho que da. Hablaremos de ello, ¿eh? Que ya sabéis que todos los días en la agenda vamos repasando todo lo que tenemos en Soria y provincia y, lógicamente, en este 26 ya aniversario de la Feria de Abril en el Calaverón, pues también iremos hablando como lo hicimos en el día de ayer y como lo hemos dicho y como hemos hecho en el día de hoy. Cinta, mil gracias por haberte acercado por aquí. Pues nada, tío, hombre, por favor. Disfruta muchísimo la feria. Hombre. Estoy seguro de que vais a hacerlo, ¿verdad? Hombre, todo el año esperando. Claro. A destrozar los pies, a destrozar los pies. Como para no disfrutar la hora. Sí, sí. Pues ánimo, te veo por ahí, te veo por el Calaverón. Estaré atento, ¿eh? Allí nos veremos, allí nos veremos. Gracias, Cinta. Sí. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Soria ofrece grandes posibilidades de formación para trabajadores. Descubre todos los ciclos de formación profesional, los cursos de especialización y cómo conseguir certificados de profesionalidad informándote en FOES. Proyecto financiado por la Junta de Castilla y León. Los play-off de la Superliga de Voleibol en directo en la 8 Soria. Este viernes a las 8 de la tarde desde Almería, segundo partido de semifinales. Unicaja Costa de Almería, Grupo Herce Soria. El camino hacia el título de la Superliga de Voleibol en directo en la 8 Soria. Retransmisión ofrecida por Diputación Provincial de Soria y Grupo Herce. Patrocinan Caja Rural de Soria, Marca de Garantía Torrezno de Soria, Mármoles Calahorra y Ayuntamiento de Soria. Colaboran Lubrigás, M Audiovisuales y Embutidos Moreno Saez. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es usar transistor a todos lados hasta a dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se tiene un nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria Día. Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y tenemos un gran problema sobre... Y la gente no hace nada. Con Iván Juárez. Amigos, muy buenos días. Como cada miércoles en Soria al día. Soria Día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. Esto es Vive Radio. Siempre positiva. ¿Y esto? ¿Y esto? La música que te haces estar después. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. ¿Y esto? Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alejan el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida. Soria en Soria. Soria en Soria.